Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión de esta semana. Sería la sesión número 14. Bueno, lo que tienen ya en pantalla viene a ser la plataforma. Vamos a ver el anuncio que hemos colocado primero, que son los resultados. Acá no interesan los nombres de nadie, sino los resultados globales. Como pueden ver acá. Vamos a empezar por aquí. A ver. Para la prueba de entrada teníamos este nivel de desaprobados. Para la práctica calificada número 1, esto subió enormemente. Para la práctica calificada número 2, bajó bastante. Y acá hay un impacto de evaluación continua, ¿no? Como hemos estado generando algunos puntajes previos también. Y de ahí vamos al examen parcial donde nuevamente esto vuelve a subir. No tanto como en el caso de la primera práctica, pero lo que se ve es este movimiento, ¿no? Así y así. Entonces estamos con un movimiento, a ver, para corregirlo un poco y ver la tendencia, aunque sea gráfico. Lo tenemos así y así, ¿no? Un tanto recuperado, pero hay que valorizar acá que se trata del examen y no se trata de una práctica, ¿no? Esa es una primera observación. Una segunda observación puede estar en el siguiente nivel, ¿no? Tenemos acá porcentaje desaprobado, 25 en la prueba de entrada, 82 en la práctica calificada número 1, 31 en la práctica calificada número 2 y 3 para 65 en la número 3, ¿no? No hay acá incidencias con correlación, es decir, correlaciones con relación a la asistencia, porque la asistencia es bastante elevada, siempre pensando en términos del semáforo, ¿no? A 75% para arriba, tenemos 21 de 27, ¿no? Lo que tienen pocos son algunos que más se han retirado, ¿no? Y en amarillo hay apenas 2, 4, 5 estudiantes, ¿no? Esos son los resultados. Ahora una tercera mirada que podemos hacer aquí es sobre el grado de homogeneidad, el grado de homogeneidad que tiene cada una de las evaluaciones, ¿no? Entonces, la primera tiene un coeficiente de variabilidad de un 31%, hay que tener en cuenta de que acá solo 20 alumnos requieren una prueba de entrada, ¿no? La primera práctica calificada tiene un coeficiente de variabilidad bien grande, 48, mientras que en el caso de la segunda práctica baja un tanto, 40%, y baja un tanto más en el caso del examen parcial, ¿no? Entonces, habría que mirar con detalle estos cambios, ¿no? Estos cambios, porque me están hablando de un, a ver, avance, ¿no? Un avance en la homogeneidad, homogeneidad en el grupo, ¿no? Es un avance. Es el grupo cada vez más homogéneo, ¿no es cierto? Tenemos 34% de variabilidad, lo cual significa que es 66% de homogeneidad, dos tercios de homogeneidad. Pero, ¿cómo se maneja esa homogeneidad? Si miramos ahora la homogeneidad en términos, por ejemplo, del promedio, mediano, mediano, moda, la población es bien homogénea en el examen parcial, ¿no? Acá es bien homogénea, pero es bien homogénea a la izquierda de la campana, ¿no? Entonces, si tuviéramos nosotros, nuestra campana es un tanto así, ¿no es cierto? Donde todo este primer bloque, todo este primer bloque es más o menos homogéneo, ¿no? Pero está en el lado izquierdo, ¿no? No está en el lado derecho, no está en el lado de las notas positivas. Hay que considerar, sin embargo, ¿no? Cómo va el comportamiento en términos de los picos o las puntas, ¿no? Veinte, dieciocho, 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 prueba de entrada, ¿no? Práctica calificada, realmente no hay notas destacables en la práctica número uno. Pero en la práctica número dos sí hay notas destacadas, ¿no? Entonces, la práctica calificada número dos, veinte, diecinueve, diecisiete. En el examen parcial, solo una nota destacada, ¿no? El resto no lo está. Bueno, esa es más o menos la lectura de lo que tenemos, ¿no? Un cierto crecimiento de la homogeneidad, ¿no? Cierto crecimiento de la homogeneidad. La homogeneidad se perdió en la práctica calificada número uno con casi cincuenta por ciento de variabilidad, ¿no? Ha estado en límite de treinta y uno a treinta y nueve, se ha estandarizado, se ha quedado ahí en el examen parcial en un treinta y cuatro por ciento. Que significa dos tercios, pues, de homogeneidad, pero es una homogeneidad más pegada al lado izquierdo, ¿no? Al lado izquierdo, al lado de las notas bajas, al lado de las notas bajas. Bien, eso significa que hay que mejorar definitivamente estos resultados, ¿no? A ver, Leslie, ¿estás por ahí? Sí. Ah, creo que está sin micrófono. Sí, hola, ¿no tienes micrófono? Ok, ok, no hay problema. Bueno, lo que quería era conocer tu opinión como delegada del curso, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere opinar al respecto con relación a esto porque he tomado ya unas pequeñas acciones, ¿no? en dirección a la segunda parte del curso. Así que si alguien quiere opinar, este es el momento. Profesor. A mí me pasa algo bien curioso, pasa que estaba viendo el minuto de orce ayer a la noche y me di cuenta que era la misma nota que había sacado solamente en las preguntas objetivas. Cuando fui a revisar en Canvas, me di cuenta que no me había revisado las dos preguntas de desarrollo y decía que no se puede ver nada. Claro. O sea, me di cuenta, bueno, en sí, este, eso... Sí, si te he puesto eso es porque no se puede ver nada, ¿no? O sea, si te he puesto eso es porque no se puede ver nada. O sea, a ver, ¿has presentado tu reclamo? Aún no, profesor, pero quería consultarle primero para poder si era viable porque de hecho me pareció, me chocó un poco, sí, pero por eso quería preguntarle a usted primero antes de hacer el reclamo. Comprendo, es bueno de que hayas hecho la pregunta porque puedo aprovechar para decir algo que no tiene que ver con ustedes. Hay cosas que no se deben decir tampoco al grupo si concierne a alguien del grupo, algunas cosas, pero sí se puede decir más bien de alumnos de otro grupo sin necesidad de ninguna identificación, por supuesto, pero que tiene que ver exactamente con este tema, ¿no? Tengo un reclamo persistente que ya lo considero una falta de respeto. Por lo mismo, en el caso de una pregunta, ¿no? En una pregunta no la he calificado, el alumno entonces toma la decisión de enviarme la imagen que él colocó como respuesta, me la envía por correo y le digo que no puedo calificar después de la hora de calificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Me envía su respuesta girada en 90 grados, ¿no? Y lo que yo le pongo es, no puedo girar el cuello en 90 grados, punto cero, ¿no? O sea, si alguien me manda una imagen volteada, no puedo leerla, pues, o sea, salvo que me estén diciendo, ¿sabe qué? Voltea desde usted, gire usted en 90 grados y léala, ¿no? Y eso sería más falta de respeto, ¿no? Entonces, he dicho eso y me vuelven a responder diciendo de que es posible descargar la imagen, girarla, y va a ver usted que ahí la puede leer. Entonces, bueno, primero me he reído, después me he amargado. O sea, el estudiante lo que me está diciendo es, yo la envío como quiera, ¿ya? Y si usted no la puede leer, pues puede descargarla, puede corregirla, o sea, girarla para que se vea bien y ahí la va a leer, ¿no? Entonces, bueno, pues, en dónde estamos, ¿no? Es decir, si hubiera habido una actitud como la que tú estás teniendo en este momento, todavía considero que es algo tarde, pero te estoy diciendo, colócalo en tu reclamo y yo lo evalúo. Pero si alguien me está diciendo, no, es fácil hacer, descargarlo, girarlo y ya se puede leer, ¿no? Oye, tú la tenías que subir bien para poderla leer. Entonces, le digo, mañana, si yo acepto esto, mañana me vas a enviar una respuesta de cabeza en ruso y yo voy a tener que descargarla, ponerla de pie y traducirla, ¿no? Bueno, estoy hablando literalmente de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, sí, pues, te puede haber llamado la atención de que no tengas ninguna nota, pero si no puedo leer, no puedo leer. Entonces, me pones eso en el reclamo y yo te voy a enviar este... porque puede ser de que sea un error mío. Yo califico casi 80 pruebas en dos, tres días, ¿no? Que son ustedes y dos cursos más que tengan. Puede haber algún error, puede haber, y para eso esté la etapa de reclamación. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay otra información. Adelante, por favor. Sí, tengo otro reclamo también. Ok. Respecto a una pregunta del examen parcial que es para desarrollar. Yo he subido mi solución mediante PDF y al parecer usted, este... Mi PDF que subí tiene dos páginas y usted me puso como comentario que faltó la mitad. Al parecer solo vio la página uno y no vio la página dos, que está en el mismo PDF, profesor. Ahí está la solución. No necesariamente, no necesariamente es así. No necesariamente. O sea, puedo haber leído las dos páginas, que es probable que lo haya hecho, y he encontrado que no has respondido más que la mitad. O sea, puedes haberlo hecho en cuatro páginas. Eso no quiere decir que hayas respondido todo, ¿no? Pero para eso, repito, o sea, y yo no estoy diciendo que sea así. O sea, yo no estoy diciendo que lo que acabo de decir sea lo correcto, o lo que tú acabas de decir sea lo correcto. No puedo recordarlo. Son 80 pruebas, repito. Entonces, lo que tienes que hacer es presentar tu reclamo en la pregunta número tal, pues envía un archivo y parece que te ha leído solo la mitad. Ok. Yo lo veo, lo leo nuevamente y respondo. ¿De acuerdo? Ya, por eso se le envía su correo. Claro, pero ten en cuenta que al enviarme el correo yo no puedo actuar. Yo no puedo actuar. O sea, tú me envías el correo y yo te voy a dar mi opinión, ¿ves? Y ahí se queda. O sea, lo oficial, lo institucional, las notas están en ORCE. En ORCE yo establezco un periodo para la presentación de reclamo, que es lo correcto de los derechos de los estudiantes. Y si mal no recuerdo, es hasta mañana viernes. Entonces, tú entras y colocas un reclamo. Y como siempre les digo, o sea, si alguien reclama, no puede decir, por favor, revise la pregunta 4 porque yo creo que está bien, ¿no? Lo que tienen que ver es la pregunta 4. O sea, usted preguntó 2 más 2 y yo he respondido 4, solo que utilicé letra roja para decir 4, ¿no? Ok, ese es un buen argumento. Y yo respondo. Pero si alguien me dice, revise usted la pregunta porque creo que tengo más puntos, está confundiendo los papeles. Y yo no soy el abogado del estudiante, al contrario. Yo no soy el abogado del estudiante, soy todo lo contrario. Yo soy el Ministerio Público, usted quiere, ¿no? Entonces, ustedes revisen su examen y pongan los reclamos que consideren convenientes. Y yo los reviso y los contesto. ¿Ok? Claro, profesor, una última cosa, disculpe. En la plataforma Orce, en la opción que es presentar reclamo, bueno, dice no se puede presentar reclamo. O sea, la misma plataforma me bota ese anuncio. Pero yo he colocado reclamos hasta mañana. O sea, yo he puesto fecha de mañana para la presentación de reclamos. Sí, profesor, acabo de fijarme también en la plataforma y aparece que no puedes presentar reclamo. A una notificación, aparece en la parte superior. Por favor, mándame un pantallazo de eso. Yo lo envío o dáselo a Leslie, por favor. Sí, sí. Y envíe eso porque en esos casos lo que yo tendría que hacer. Y ahí sí, a través de Leslie, me envían los reclamos. Y lo que yo haría era pedir desde la oficina de estadística de la facultad que abran el acta para las correcciones. Si hubieran correcciones. Ya no sé por qué razones ha ocurrido eso, pero repito, yo he colocado en mis tres exámenes, he colocado plazo hasta el día viernes para que presente reclamo. Pero ahí sí, si está ocurriendo eso, algo ha ocurrido, algo malo ha ocurrido, de repente yo lo he hecho mal, no lo sé, no creo. Pero si es así, simplemente se corrige por vía del jefe de la oficina de estadística de la facultad. Ok, si no hay más, adelante. Una última cosa, no es tanto una queja, sino algo que me pasó, que en el Canvas, en la última pregunta era para resolver, en mi caso, y yo recuerdo haber subido mi respuesta y cuando me fijo en el Canvas, el día que tuvimos clases, el día lunes, no aparecía mi respuesta. Y es como si no hubiera subido. Creo que eso fue un problema de la plataforma, porque yo recuerdo que acabé incluso el examen unos minutos antes y me aseguré de que estuviera mi respuesta. Pero ahora me fijo que no aparece en el examen. Creo que es, había un problema, no sé si ahora es mi internet o de repente la plataforma, no sé si para posteriores exámenes podría fijarse eso. Sí, a ver, si Leslie presta atención a esto, por favor. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Creo que ya se lo dije a ustedes, o no sé, para las próximas evaluaciones vamos a aumentar el tiempo en el cual ustedes realizan la evaluación, la evaluación, no el tiempo de disponibilidad. El tiempo de disponibilidad va a ser también amplio, me explico. La disponibilidad, digamos, tres horas y el examen una hora. Ahora, pienso hacer lo siguiente, ¿ya? La disponibilidad, digamos, tres horas, el tiempo del examen una hora, pero el examen puede ser entregado hasta en noventa minutos. ¿Se entiende? Repito, el examen va a ser a las nueve de la noche, hasta las doce de la noche. El que quiere entrar a las nueve, el que quiere entrar a las diez, a las diez y media, va a estar disponible hasta las doce de la noche. ¿Ok? El examen va a tener una duración de una hora. ¿Ok? Si entras de las nueve, terminas a las diez. Pero si quieres, puedes enviarlo no a los sesenta minutos, sino a los setenta, a los ochenta, o a los noventa minutos. Después de noventa minutos ya no puedes subir el examen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Esos treinta minutos que te doy, les vamos a llamar tardanza. ¿No? Y como es tardanza, tiene penalidad. ¿Se entiende? ¿No? Penalidad, ¿qué significa? De que, ok, tú luego, los que entregaron a los sesenta minutos, pues tienen la nota que les corresponde. Los que le entregaron a noventa minutos, pues van a tener una disminución de, qué sé yo, cinco por ciento de su nota. ¿Se entiende eso, sobre todo Leslie y todos los demás? Sí, profesores. Creo que lo que también va a aplicar a otros profesores es que dan un tiempo de examen y el tiempo extra que te demoras es una disminución de puntos. Sí, me parece una muy buena idea, profesor. Eso va a ayudar. Eso va a ayudar. Por eso es que ustedes han visto de que ahora ya hemos modificado la rigidez de la primera evaluación. Siempre tienen una sola pregunta en pantalla, pero pueden irse adelante, pueden irse atrás, ¿no es cierto? Y eso les da una mayor ventaja. Y ahora yo los estoy considerando como alumno de Harvard, entonces ustedes firman el código de honor de Harvard, que es el cambio que hemos colocado para este examen parcial. Ese cambio es un cambio un poco, como podría decir, de repente serio, pero también como una broma, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé a buscar algunas cosas relacionadas al tema y me encontré con que el código de honor de Harvard es violado, ha sido violado con relativa frecuencia en algunas áreas, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, bueno, caramba, Harvard es Harvard, la gente de Harvard coloca el código de honor y los chicos, pues parece que están cambiando, pues no, y lo firman, pero igual plaseas, ¿no? Entonces, bueno, ahora les he colocado el código de Harvard, ¿no? Y yo no sé, repito, si ustedes plasean o no plasean, no es mi problema. Lo que hago es poner las reglas de tal manera que vean la importancia de las cosas, ¿no? Que lamentablemente pueden llegar a un punto como el punto en el que estamos en el Perú con un gobierno como este, ¿no? Donde el plazo es algo normal, ¿no? Y bueno, ok, lo dejamos ahí. ¿Algo más? Si no hay nada más, quisiera dejar esta pantalla y quiero pasar a otra pantalla. Vamos a volver acá. Profesor, quería hacerle una última acotación, por favor. Diga, diga. Diga. Sí, sí, este, debido a que no se puede enviar, bueno, también me dijo que no se puede ver mi examen parcial, se le podría enviar con unas mejores fotos, quizás, porque, o sea, de hecho, había poca iluminación, lo tengo que aceptar. Pero, ¿cree que le puede enviar a su correo? Repito, ahí tenemos un problema que yo acabo de comentar una anécdota que me está pasando en otro salón. Entonces, alguien que me dice, bueno, se puede descargar, se voltea y lo ve, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llamo, es una falta de respeto. Pero, mi respuesta, además, ha sido que yo no puedo calificar después de tiempo. O sea, quien ha colocado la imagen en el otro lado, girada, no soy yo. Y quien ha colocado la imagen con poca calidad, tampoco soy yo, en tu caso. ¿Entiendes? Entonces, simplemente haz la pregunta y yo voy a revisar si de repente puedo verla mejor. Ese es el nivel en el que puedo atender eso, porque si no, alguien me puede decir, otro más me pueden decir, porque ya genera un incentivo perverso, ¿no? Además pueden decir, revisa la mía también, ¿no? De repente la mía era mejor. Un problema que tenemos de fondo, ahí de fondo, es que estamos hablando de educación remota y educación virtual. Están los alumnos, un porcentaje no grande, pero un porcentaje de alumnos, está haciendo educación presencial, ¿no? Está sacando su página, está escribiendo, está tomando una foto y está subiendo eso, ¿no? Cuando deberían estar en condiciones de no hacerlo así. Muchos lo hacen de manera bastante elaborada digitalmente, ¿no? Y yo, por supuesto, no puedo exigirlo, no puedo, pero deberíamos estar en esa dirección, ¿no? Desde el primer día, creo, empezamos a mostrarles, tienen un editor muy completo ahí, pueden hacer ahí cosas, limítense a pegar imágenes, ¿no? Pero no lo hacen y se ponen a escribir, etcétera, ¿no? Cuando pueden hacer. Repito, puedes enviarla, pero lo que yo voy a hacer es echar una mirada al original a ver si se puede leer, ¿no? Y si se puede leer, entonces lo voy a leer, pues, ¿no? Y atenderé el reclamo, ¿ok? Bien. A ver, este es otro tema que, la verdad que es un poco pesado también para mí, podría explicar bastante de los resultados que hemos tenido, que no son buenos. Este es el foro que colocamos, ¿no? Y miren, Janssen, ¿no? Por Daya y se acabó. O sea, a nadie le interesaba, ¿no? Y las intervenciones de Janssen y de Marcelo son pobres, ¿no? Es decir, pobres me refiero en términos de exiguos, ¿no? Como si hubiera una gran escasez, ¿no? Y todas las letras no las tienen a la mano, ¿no? Entonces, se colocó un foro y era modelo de monopolio de presión único, modelo de monopolio multiplanta, modelo de monopolio natural. Y les explicamos que, para que todos vean las intervenciones, primero tenían que intervenir. Y bueno, solo Janssen Aragón el 12 de mayo y el mismo 12 de mayo Marcelo Ordaya pusieron comentarios, ¿no? O sea, a esto de acá, ¿no? Que es un modelo de monopolio de presión único, bueno, el modelo de monopolio de presión único, etcétera, ¿no? Igual este, por Daya. Pero no hay más, ¿no? Y digo, ojo, son tres cursos. Los otros dos cursos, los chicos pues lo han colocado hasta videos, ¿no? Porque se puede hacer eso. Ahora, no es que yo estoy pidiendo una riqueza de recursos digitales. Lo estoy diciendo es oír. Puedes hablar del modelo de monopolio de presión único en tus propias palabras y con tus propios recursos, hazlo. ¿No? Y no lo han hecho, pues, no lo han hecho. ¿De acuerdo? Es este foro. Hemos puesto otro foro, ¿no? Que es este de acá. Que es este de acá. Este es un foro, ¿no? Que está abierto y que a diferencia del foro anterior, ¿no es cierto? Estamos generando un incentivo, espero que no sea perverso, ¿no? ¿Sí? Este es el incentivo. Deben trabajar con una empresa que vende en dos mercados diferentes y produce con tres plantas de producción. Estimar la cantidad que debe producir y vender para maximizar el beneficio. Estimar la cantidad que debe vender en cada mercado y el precio al que debe vender. Y estimar la cantidad que debe producir en cada planta. ¿No? Entonces, si alguien dice no hay datos, no, pues, no hay datos. O sea, ustedes se ponen sus datos. Deben trabajar con una empresa que vende en dos mercados diferentes. Entonces, ok, dos funciones de demanda, ¿no? Y produce con tres plantas de producción. Bueno, tres funciones de costo, pues, ¿no? Entonces, si yo encuentro de que dos alumnos ponen las mismas funciones de demanda y las mismas funciones de costo, pues, es obvio de que no es un trabajo individual, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo individual. Y tiene las características del foro anterior. Es decir, ustedes preparan su respuesta, colocan su respuesta y pueden ver la respuesta de los demás. Y al ver la respuesta de los demás pueden criticar también a los demás. Pueden decir, oye, está mal esto, tenía que haber hecho esto, lo otro. Por eso se llama foro. Entonces, ahí tienen un foro, ¿ok? Ahí tienen un foro. El foro es para que se puedan trabajar ahí. Tiene un vencimiento para el 16 de junio, ¿no? Ha sido colocado el 9 de junio y vence el 16 de junio, ¿no? Y seguiremos colocando otras cosas en dirección a una evaluación continua, ¿no? Que permita, pues, de que la situación está mejor de lo que hemos logrado. Pero no va a mejorar si es que no nos ponemos a trabajar, ¿no? Y la idea es ponerse a trabajar. Muy bien, tienen eso entonces. Eso está ya abierto. Y en términos de la estructura modular, lo que tienen ustedes ya es que tenemos que cerrar la parte de discriminación de precios. Y vamos a hacer un pequeño avance para el cierre y ya el lunes van a tener en términos asincrónicos todo para poder empezar con el tema de oligopolio, ¿no? Empezar la parte final ya del curso, ¿no? Entonces, vamos a cerrar lo que es discriminación de precios un poco ahora y el día, el lunes, sería el cierre total. ¿De acuerdo? Bien, estoy compartiendo pantalla acá, ¿se ve? Sí, profesor. Ok. Muy bien, vamos a parar un momento. Bien, lo que habíamos dicho es que dado el modelo de monopolio de precio único identificar que arriba a la izquierda de la curva de demanda donde estamos operando hay gente que quiere pagar más, puede pagar más, tiene un plan para pagar más y no aprovechar esa situación resulta siendo absurdo, ¿no? Entonces, lo mejor es crear algún sistema que permita eso. Y el mejor sistema es obviamente la discriminación perfecta de precios, ¿no? Que se puede manejar, decíamos, a dos niveles, ¿no? O la historia, decíamos, del doctor Chapatín, el médico viejito, de pueblo joven, de pueblo humilde, que conoce a las últimas tres, cuatro, de repente cinco generaciones y que sabe hasta dónde puede pagar cada uno de sus pacientes, ¿no? Pasando, pues, por, qué sé yo, ¿no? Digamos, Bill Gates si todavía estuviera a la cabeza de Microsoft, probablemente Bill Gates conoce, pues, a 20 o 30 de los grandes mayoristas en el mundo, ¿no? Que se reúnen con él en distintos eventos, ¿no? Y él sabe perfectamente su precio de demanda, por decir, una tontería, el precio máximo que están dispuestos a pagar por una hoja de cálculo o por el office, ¿no? Entonces, ahí aplica la discriminación perfecta de precios que tienen como resistencia, entonces, o como existencia fundamental el que tienen que conocer, pues, este, el precio de reserva o precio de demanda de cada uno de los consumidores. Asunto difícil, ¿no? Y ese asunto difícil se resuelve, pues, aproximándonos, ¿no? Entonces, tenemos una cosa que sería una aproximación. El primer resultado de una discriminación de precios es que el excedente del consumidor se convierte en excedente del productor. Vale decir, el excedente del consumidor se reduce a cero. Pero en la aproximación, como que le dejamos pedacitos y queda como una escalerita habíamos dibujado en su momento, en el caso de las pensiones de las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí saltamos a otro tema que ha sido un tema interesante cuando ustedes lo han trabajado considerando una doble aplicación o triple o la que sea del modelo de monopolio de precio único, ¿no? Es decir, dada la demanda y dada la función de costos, pues, se ubica un punto de modelo de monopolio de precio único donde hay una cantidad y hay un precio. Y considerando ahora que por esa cantidad y por ese precio pasa un nuevo eje, una nueva vertical tengo un nuevo modelo y entonces puedo hallar un segundo nivel de producción y precio que maximice el beneficio. Y ahí podemos aplicar entonces la discriminación de segundo grado cuya idea básica estaba en realidad planteada en el modelo de monopolio natural en el sentido de que te cobro menos porque me compras más y porque al comprarme más mis costos medios son menores. Luego viene el tema de la segmentación del mercado donde más bien hablamos de variables que desde el punto de vista legal puedan ser permitidas, ¿no? Por lo tanto religión, política, ideología, en cierto sentido género no serían digamos permitidas para la discriminación de precios. Pero sí por ejemplo estudiante universitario o no estudiante universitario provincias versus Lima un país versus otro país etcétera, ¿no? Entonces aplicando eso la idea era descubrir que en la diferenciación de las demandas por estos segmentos se puede aplicar una política para maximizar el beneficio que en consecuencia en comercio internacional puedo cobrarle menos pues a los bolivianos porque tengo el prejuicio de que su demanda es baja y más a los chilenos porque tengo el prejuicio de que su demanda es alta es alta ¿no es cierto? Entonces eso sería segmentación ¿no? Pueden haber N formas de segmentación ¿no? Intensidad ¿no? En el caso de la intensidad o mejor primero intertemporalidad ¿no? Con la intertemporalidad lo que decimos hay gente que está desesperada por el producto hoy y hay otra que no lo está y que está interesada por el producto mañana la primera digamos que es una demanda de élite póngale comillas y la segunda es lo que yo acostumbro llamar la socialización del producto ¿no? por ejemplo los celulares ¿no? cuando surgieron los celulares eran unos aparatos enormes ¿no? y era casi un símbolo exterior de riqueza ¿no? Hoy día los celulares están socializados ¿no? es la segunda etapa hoy estamos en esa etapa de la intertemporalidad hay más celulares que peruanos ¿no? probablemente en un par de años haya el doble de celulares que peruanos ¿no? pero antes no era así entonces en la intertemporalidad en el primer nivel de demanda el precio puede ser colocado muy alto y en el segundo nivel de demanda la demanda de socialización que se caracteriza donde se vende más y se cobra más barato ¿no? allí entonces se genera un mayor beneficio por volumen en el primero no se genera un mayor beneficio por volumen sino por precio perfecto precio ¿no? y va a ocurrir siempre ¿no? o sea cuando entra el producto hay gente que corre pues a a buscarlo pero cuando el producto ya está dentro del mercado pues simplemente está la fase de de socialización ¿no? piensen ustedes en los televisores ¿no? con perdón de los gatos ¿no? los nuevos televisores son una maravilla ¿no? pero si le preguntan a los gatos los gatos dicen no no tenemos donde dormir calientito en invierno ¿no? los teléfonos los televisores antiguos pues eran enormes pesados y servían para que el gato duerme encima ¿no? pero ahora son delgaditos ¿no? entonces la gente compraba a esos televisores cuando recién salieron no pues era un precio muy elevado ¿no? hoy día ya estos televisores están socializados tengo la impresión de que incluso los televisores inteligentes de la Smart TV tengo la impresión que también ya está socializado ¿no? entonces es un poco la idea de la intertemporalidad y se estudia la intertemporalidad considerando solamente por razones de ilustración costos medios constantes ¿no? solo por ilustración pero se diferencia eso de el modelo de intensidad porque en el caso de la intensidad la clave es que los costos marginales tienen dos tramos un tramo horizontalizado aunque creciente y otro tramo verticalizado donde la velocidad de crecimiento de los costos es alta ¿no? que es el caso típico del transporte ¿no? o sea la demanda pico y la demanda valle ¿no? en muchas economías en muchas ciudades en el mundo esto se trabaja con discriminación de precios ¿no? en la demanda pico se sube la tarifa y en la demanda valle se baja la tarifa por razones que desconozco en el Perú no se hace eso ¿no? cuando debería hacerse y ayudaría ayudaría mucho ¿no? particularmente en lo que sería el transporte público urbano masivo de pasajeros ¿no? bueno esa es la idea de la intensidad acompaña a eso a los cinemas por ejemplo a los parques recreacionales tipo parque las leyendas por ejemplo ¿no? donde pues los costos suben enormemente los fines de semana pero hay días donde va muy poca gente ¿no? entonces no los costos son más bajos ¿no? en un cine pues en un día lunes martes o miércoles de repente se requiere pues para atender tres, cuatro, cinco salas se requieren cinco personas o tres personas ¿no? pero los fines de semana de jueves a domingo de repente se requieren diez personas para atender a toda la la gente que va ¿no? entonces hay demanda pico y demanda un valle ¿no? lo que sigue y es lo que vamos a mirar ahora es la tarifa en dos tramos ¿no? es la tarifa en dos tramos ¿no? la idea de la tarifa en dos tramos es bien interesante porque es muy imaginativa ¿no? hoy día ya no se utilizan tanto las impresoras aunque todavía tienen un mercado muy grande pero las impresoras tenían esa característica ¿no? de ser la tarifa en dos tramos ¿qué significa eso? que las impresoras eran muy baratas muy baratas eran ¿no? ¿y por qué eran muy baratas? porque el negocio no estaba en la impresora el negocio estaba en el en la tinta ¿no? en los no recuerdo cómo se llama eso los rollos de tinta si fuera láser eso ¿no? ahí estaba el negocio entonces la tarifa es si me compras la impresora que te la voy a regalar ¿no? o te voy a cobrar cincuenta soles el tema es ahora toda la vida me vas a comprar los cartuchos ¿no? los cartuchos de los celulares en cierta manera también tienen ese ese sentido ¿no? que es por eso las grandes ofertas que se hacen porque hay una tarifa en dos tramos ¿no? un tramo es el es la tarifa que significa el acceso al mercado entonces piensen en a ver piensen en términos de la tarifa ¿no? a ver la tarifa T la tarifa T es el derecho de acceso al mercado no es estrictamente un derecho desde el punto de vista legal aunque lo es pero se refiere a que si no tienes impresora pues no vas a comprar pues cartuchos ¿no? no tiene ningún sentido ¿no? entonces si no ingresas a la universidad pues no tienes derecho a una serie de merchandising que tiene ahora la universidad que puedas comprarlo solamente para la la comunidad que está dentro ¿no? si tú no eres socio del Club de la Unión pues no tienes derecho a entrar a la peluquería que es muy barata ¿no es cierto? entonces uno es el derecho de acceso al mercado si no tienes el celular pues entonces no tienes minutos pues de llamada ¿no? no tienes guillas para conectarte y todo eso ¿no? uno se llama tarifa que es el derecho de acceso al mercado en los parques de diversión se utiliza mucho ¿no? ahora generalmente se le da una pulsera o sea compran una pulsera ¿no? se ponen esa pulsera que tiene un determinado precio que es la tarifa de acceso al mercado y entran al parque de diversiones y con esa pulsera pueden entrar digamos al 80% de los juegos de las diversiones gratuitamente ¿no? y los que son más digamos especiales más complejos más interesantes tienen un precio aparte ¿no? entonces hay tarifa en dos tramos también hay bueno hay muchas formas antiguamente digo antiguamente porque eso ya también prácticamente está muerto la larga distancia ¿no? entonces una cosa es la llamada telefónica local y otra cosa es la llamada telefónica nacional y la otra es la internacional pero es un mercado que está muriendo ¿no? está muriendo ¿no? yo por ejemplo tengo llamadas a Chile Canadá y Estados Unidos ilimitadas ¿no? que es parte de mi plan ¿no? eh pero las uso muy poco ¿no? las uso muy poco ¿no? llamadas de celular pero antes esa llamada generaba mucho beneficio ¿no? muy bien entonces estamos hablando ¿de qué? de una función de demanda como la que están encontrando ahí una función de costo marginal constante como una ilustración y ya encuentran ustedes una solución a este problema de discriminación cuando la empresa va a vender hasta aquí la empresa va a vender hasta aquí comprando atención perdón cobrando atención este precio que como ustedes pueden ver en la ilustración es un precio igual al costo marginal pero incorporando incorporando una tarifa una tarifa de acceso al mercado que es la que ya está colocada de amarillo aquí ¿no? se coloca una tarifa de acceso al mercado entonces si se mide esa tarifa de acceso como el área debajo de la curva de demanda hasta el precio por unidad eso y a ustedes lo saben mejor es el excedente del consumidor ¿no? eso es el excedente del consumidor entonces cuando se dice las formas de discriminación de precios tienen como objetivo apoderarse del excedente del consumidor uno discriminador discriminación perfecta dos la tarifa en dos tramos como esta ¿no? el resultado es el mismo y observen de que es un modelo eficiente ¿por qué es un modelo eficiente? porque fíjense este punto de acá vamos a poner el negro fíjense este punto de acá es hasta donde llega el mercado ¿no? el mercado está llegando aquí al curso para este disco que es la solución de mercado competitivo ¿no? esa es la solución de mercado competitivo por lo tanto hay eficiencia no hay no hay una justicia digamos en la distribución ¿no? porque el excedente del consumidor está en mano del productor ¿no? pero desde el punto de vista de cuánto debe producirse es lo mismo que en el modelo competitivo ¿no? esta es la idea esta es la idea dada una función de demanda dada una función de costo marginal constante la tarifa en dos tramos significa te cobro esto como tarifa y ahora cómprame si quieres una unidad o dos o tres o cuatro y te voy a cobrar un precio igual al costo marginal ¿ok? esa es entonces la definición básica ¿no? acá habría preguntas interesantes que hacer como por ejemplo ¿qué tal si fijo un precio mayor al costo marginal? ¿no? si yo fijara un precio mayor al costo marginal pues es probable ¿no es cierto? de que ahora al enfrentarme a una tarifa como esta o sea todo este triángulo más pequeño ¿no? todo este triángulo más pequeño sería beneficio ¿no? pero además tendría un beneficio que es el área que va del precio al costo marginal ¿no? que finalmente o es costo variable medio y la diferencia sería costo fijo por lo tanto es lo mismo en términos de decisión o es igual al costo medio ¿no? si esto de acá la suma del triángulo y este rectángulo que es el beneficio total si esto de acá fuera igual fuera igual a todo este triángulo o fuera mayor o fuera menor ahí tiene una reflexión interesante que la vamos a ver en 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 unos momentos ¿no? la vamos a ver si el precio puede ser mayor ¿ok? por lo tanto hay la especulación de que en la tarifa en dos tramos el beneficio es el excedente del consumidor pero podría tener dos fuentes una el excedente del consumidor y otra un precio cuando este precio sea mayor al costo marginal y eventualmente mayor al costo medio o por lo menos mayor al costo variable medio lo dejamos ahí para verlo en unos momentos ¿no? entonces acá lo tiene la situación ya planteada ¿no? acá estamos viendo un caso bien interesante ¿no? en este caso estamos diciendo mira hay clientes de demanda alta y hay clientes de demanda baja ¿eh? entonces acá estamos poniendo un tanto más complicado el modelo ¿no? demanda alta y demanda baja ¿qué hacer en un caso como como este? ¿no? demanda alta y demanda baja y tenemos el mismo costo marginal constante como ilustración ¿no? como ilustración bueno una primera cosa que uno podría decir es que habría que formar ¿no? la tarifa como el área que va del punto A al punto C y hasta el punto B esa podría ser la tarifa esa área ¿no? o sea voy a tratar de dibujarlo a ver sería una cosa así ¿sí? toda el área de este de este triángulo sería beneficio y por unidad se vende a un precio que sería el precio B un precio que sería el precio B que es el precio que es igual al costo marginal entonces la pregunta para ustedes ¿creen que esa es una buena opción? a ver vamos a preguntarle a a Jesús y a Alexander ¿estás ahí? ok la pregunta para ti Alexander era esa ¿qué te parece fijar esta tarifa que es el área del triángulo ABC ¿crees que es una buena opción para el empresario? ¿crees que si fijamos el precio en B claro el precio por unidad recuerda acá estamos fijando una tarifa en dos tramos el consumidor para consumir primero paga una tarifa T que es su derecho de acceso al mercado y aparte por cada unidad que compre pasa para un precio B que es igual al costo marginal la pregunta es si esa decisión es correcta o sea si estoy maximizando el beneficio ahí hay dudas por parte de Alexander vamos a ver qué nos dice Andrés Andrés Miranda a ver yo estoy registrando los que no están y los que sí están vámonos con Diego Guamán no existe tampoco Diego vamos con José Carlos Sábalos Catherine Poma tampoco está bueno no hay nadie en el salón entonces Júlder Yucra yo pienso que sí porque obtendríamos el máximo beneficio claro pero la respuesta está dentro de la pregunta porque lo que estamos diciendo es si esa tarifa T que es el área del triángulo ABC maximiza o no maximiza el beneficio será la pregunta y tú dices que si maximiza el beneficio pero ¿por qué maximiza el beneficio? a ver te hago otra pregunta un poco más práctica ¿no? ¿quiénes van a pagar esa tarifa que es el área ABC? las personas de la curva de la demanda 2 y y los de la curva de demanda 1 también también perfecto entonces estamos hablando de que si no consideramos el precio por unidad porque el precio por unidad para este caso es igual al costo marginal que sería igual al costo medio o al costo variable en medio por lo tanto no estoy interesado en eso como fuente de beneficio la fuente de beneficio es el excedente del consumidor de demanda baja ¿sí? esa es la tarifa y esa tarifa la pagaría el consumidor de demanda baja y el consumidor de demanda alta por lo tanto el empresario la recibiría dos veces ¿estamos? ¿sí? o sea Jürgen nos está dando una pista atención todos si la tarifa fuera ABC eso la paga el consumidor de demanda baja porque es su excedente consumidor y el de demanda alta porque le vamos a dejar todavía un buen pedazo de excedente consumidor entonces le va a salir baratísimo ¿no? entonces es dos veces es dos veces pero pero la pregunta es si hay más opciones como por ejemplo atención fíjense señalar señalar de que voy a fijar un precio voy a fijar un precio que no sea igual al costo marginal que no sea igual al costo marginal sino que es mayor al costo marginal miren donde está el costo marginal ¿sí? el costo marginal está en B ¿sí? voy a fijar un precio quiere decir que por unidad voy a ganar dinero por unidad voy a ganar dinero aparte de ganar dinero por la tarifa son dos fuentes de beneficio pero si yo fijo el precio allí donde está en esta imagen entonces el área amarilla que es la que está dibujada está achurada ahí vendría a ser la tarifa que pagan los consumidores de demanda baja y todavía se quedan con de demanda baja perdón que pierden todo el excedente del consumidor y de demanda alta que se quedan con un pedazo de excedente del consumidor o sea de nuevo es dos veces ¿no? como decía Jules dos veces acá ya solo que es un área más pequeña ¿no? a esa área pequeña habría que sumarle los beneficios por la venta por unidad entonces por ejemplo fíjense esto que yo estoy achurando miren esto de acá vendría a ser el beneficio que generan las ventas al cliente de demanda baja porque el cliente de demanda baja se va a ubicar acá en este punto de aquí se va a ubicar el cliente de demanda baja ¿no? el cliente de demanda baja se va a ubicar ahí va a comprar esta cantidad el cliente de demanda baja y por lo tanto le va a generar este rectángulo de beneficio al de al al empresario ¿no? al discriminador de precios mediante tarifa industrial ¿sí? entonces por ahora lo que tenemos es que el beneficio de la empresa es el triángulo que es la tarifa pero multiplicado por dos ¿sí? y hasta ahora tenemos esto de acá esto de acá que lo paga una vez el cliente de demanda baja vamos ahora al cliente de demanda alta el cliente de demanda alta ya pagó su tarifa y ahora va a pagar las cantidades que va a comprar y él no va a comprar hasta acá él va a comprar más ¿no? él va a comprar acá fíjense desde acá hasta aquí va a comprar ¿no? y baja hasta acá ¿correcto? y todo este rectángulo largo horizontal ¿no? es beneficio y este rectángulo largo incluye el primer rectángulo por lo tanto fíjense atención todos tengo la tarifa esta de acá dos veces y tengo este pequeño rectángulo de acá que era el beneficio del consumidor de demanda baja pero que también lo paga el de demanda alta lo tengo dos veces y este de acá lo tengo una vez ¿no? este rectángulo de acá lo voy a cambiar de color para que se vea mejor este rectángulo de acá se paga una vez ahora ¿qué pasa? si yo hago lo siguiente fíjense si yo hago lo siguiente yo levanto una vertical por acá por C levanto una vertical ¿sí? por la geometría de la figura por la geometría de la figura este pedazo de triángulo y este pedazo son iguales ¿no? por lo tanto estos dos estos dos al ser iguales nos está diciendo de que este de acá es un adicional ¿no? por lo tanto el beneficio es mayor y es una buena decisión fijar un precio arriba del costo marginal esto es una buena decisión porque está generando dos veces la tarifa dos veces la tarifa está generando dos veces esto y este triangulito de acá es dos veces también y encima hay un sobrante acá ¿no? por lo tanto en lugar de quedarnos en lugar de quedarnos aquí aquí es mejor ¿cierto? irnos hasta aquí ¿de acuerdo? con o mejor irnos hasta aquí con el cliente de demanda alta ¿cierto? y encontramos que el beneficio sería más alto por lo tanto los beneficios que se obtiene en el modelo de tarifa en los tramos para situaciones en que hay dos tipos de demanda demanda alta demanda baja es mejor fijar un precio arriba del costo marginal que fijar un precio igual al costo marginal porque hemos encontrado de que el triángulo este mayor A A B C que es aplicar precio igual al costo marginal es menor a dos veces este triángulo dos veces este y dos veces este de acá y todavía con un adicional acá entonces genera más beneficio fijar un precio mayor ¿no? entonces precio mayor al costo marginal genera más beneficio que precio igual al costo marginal ¿cuándo? cuando hay demanda alta y demanda baja y esto se puede formular en términos de un modelo ¿no? vamos a ver el modelo que podemos encontrarnos acá atención ahí está el modelo ahí está el modelo observen para el modelo lo que se está colocando en el eje horizontal es la tarifa ¿ya? o sea el excelente consumidor y en el eje vertical los beneficios lo que me están diciendo aquí es que esto es el beneficio total que es la suma del beneficio por ventas más la suma del beneficio por tarifa ¿sí? beneficio por ventas más beneficio por tarifa es muy importante tenerlo en cuenta ¿no? ¿sí? lo que estamos encontrando es que a medida que la tarifa se va incrementando el beneficio por las ventas disminuye y tiene este comportamiento miren miren este comportamiento esto es ventas ¿no? entonces cuando el beneficio es más alto cuando no se le cobra tarifa pues al consumidor si no se le cobra tarifa al consumidor el consumidor compra más y le genera más beneficios a la empresa ¿no? a medida a medida que la tarifa se va incrementando perdón a medida que la tarifa se va incrementando ustedes observan de que este beneficio empieza a caer ¿no? pero pero curiosamente el beneficio por tarifa que es un beneficio directo neto ¿no? o sea ¿qué es la tarifa? es algo que me das y es ganancia de frente ¿no? esto tiene un comportamiento curioso porque sube después sube a menor velocidad llega a un máximo y empieza a disminuir ¿no? entonces la idea es que si la tarifa es muy pequeña la gente va a pagar la tarifa a medida que la tarifa es más grande se frena el pago de ese derecho para acceder al mercado repito piensen ustedes en los clubes etc ¿no? una pregunta interesante para todos es si la universidad pública y la UNI en particular tiene tarifa en dos tramos si tiene tarifa en dos tramos yo pienso que sí ya pero ustedes analizarán y evaluarán eso ¿no? repito voy a quitar mis anotaciones y entonces digo digo atención de que el beneficio por ventas es alto cuando la tarifa es cero y empieza a disminuir a medida de que los consumidores pagan tarifa y que el beneficio que genera la tarifa tiene un comportamiento en u que mientras va creciendo la tarifa pero es una tarifa pequeña pues la gente lo paga ¿no? hasta que llega a un valor máximo y de ahí empieza a disminuir si ahora hago la suma de ambos si hago la suma de ambos entonces esa curva en forma de u se vuelve a convertir en una curva en forma de u que es la que ustedes están encontrando en la parte de arriba y que tiene como intercepto justo el punto donde la tarifa es cero o sea cuando la tarifa es cero el beneficio por tarifa es cero y el beneficio por ventas es el máximo y por lo tanto cero más el beneficio por ventas vendría a ser el beneficio total y después se encuentran con ya este comportamiento va ahí y después va 10.000 bien ¿es posible resolver este problema? bueno claro ¿cómo resolvemos este problema? como siempre se ha resuelto vemos que acá hay un tema de tangencia ¿no? hay un tema de tangencia o sea construye usted la función beneficio derive la función beneficio en términos del precio en términos de la tarifa y va usted a encontrar perdón en términos del precio y va usted a encontrar la tarifa óptima ¿no? esta es la tarifa óptima entonces cuando usted llega a ese punto de tangencia ya encontró cuál es la tarifa óptima ¿no? cuál es la tarifa óptima ok vamos a preguntarle entonces ahora a ver si es que hay alguien en el salón creo que no hay nadie en el salón vamos a preguntarle bueno todos han venido lapicitos hoy día no tienen el crófono a ver Giancarlo Rojas estás ahí ¿no? ok dime tú ¿crees que habría tarifa en dos tramos en la UNI? no tengo idea ok ¿cómo ingresaste a la UNI? preparándome y postulando un poquito más alto por favor preparándome en una academia profesor y luego postulando ¿en qué academia te preparaste? en César Vallejo y también en CEPRE ¿César Vallejo y cuál otra? CEPRE UNI también CEPRE UNI ese es tarifa en dos tramos CEPRE UNI gracias ese es tarifa en dos tramos CEPRE UNI además es un monopolio ilegal porque ¿quién es CEPRE UNI como academia para tener vacantes propias? ¿eh? es un problema muy serio ¿eh? para tener vacantes propias 30% que en términos prácticos se extiende a más del 50% ¿no? entonces ¿por qué la César Vallejo no tiene 10% de las vacantes de la UNI? es una pregunta libre que salga segundo hay un elemento de colusión ahí ¿quién les toma el examen de admisión a los alumnos del CEPRE UNI? tú mismo Alexander responde los mismos profesores no más alto la verdad que no te escucho bien los mismos profesores no no pero ¿qué institución les toma el examen de admisión a los estudiantes del CEPRE UNI? es la oficina de admisión de la UNI ¿no es cierto? o sea ellos tienen el monopolio de un porcentaje de las vacantes resultado de todos los exámenes que les toman ingresaron a la UNI pero hay otro grupo relativamente grande casi la mitad que no entra a la UNI y el centro la oficina de admisión de la UNI les toma examen también entonces la pregunta es ¿qué diablos tiene que hacer la oficina de admisión de la UNI con gente de la academia? ¿acaso la oficina de admisión de la UNI les feministe el examen a pedido de la César Vallejo u otras universidades? bueno ahí hay en mi opinión una tarifa en dos tramos primero pasa por caja para pagar la academia universitaria y después haces tus pagos por unidad ¿no? seguros que se yo no hay una tarifa en dos tramos repito el modelo acá más interesante es el modelo en el cual se puede fijar un precio mayor al costo marginal ese es el más interesante voy a dejar pintado nada más la última parte no la última parte sino el siguiente punto vamos a correr ahora de la tarifa en dos tramos de la tarifa en dos tramos vamos a correr a la venta en paquete vamos a correr a la venta en paquete cuál es la idea de la venta en paquete yo voy a dejar formulada la primera parte ¿no? a ver fíjense este ejemplo es muy muy viejo lamentablemente ya en realidad con las técnicas nuevas no tiene mucho sentido pero bueno la idea es la siguiente la idea estamos hablando de lo siguiente estamos hablando de una empresa ¿no? que es el cliente ¿ya? que compra contrata alquila los películas para transmitirlas en su sala de cine ¿de acuerdo? y hay una que es el cine A y hay otra que es el cine B ¿de acuerdo? piensen ahora ustedes en multicines y todas esas cosas que son más actuales y piensen desde el otro lado en que hay empresas distribuidoras de títulos de películas ¿no? de películas empresas distribuidoras ¿no? eso ha cambiado bastante con el streaming por ejemplo ¿no? pero piensen en esto y entonces lo que se van a encontrar es que hay una empresa que tiene los derechos de esta obra esta obra es un clásico ¿eh? es un clásico que tiene como 60 años o algo así lo que el viento se llevó y esto es un clásico o sea cuando uno habla de una película uno puede decir mira hay una película del montón y hay otra película que es de lo mejor ¿de acuerdo? esta es de lo mejor ustedes pueden cambiar el nombre no sé Star Wars qué sé yo pueden cambiar el nombre pero este es un clásico y este es una película del montón ¿no? Getting Getter Garders una película del montón de montones ¿no? voy a hacer este drástico ¿no? esta es una película peruana ¿ya? y la otra no y lo que tienen ustedes dentro de esa pequeña matriz dentro de esa pequeña matriz lo que tienen son los precios que están dispuestos a pagar cada uno de esos cines o sea el cine A o el cine B ¿no? o sea digo 12.000 el cine A 10.000 el cine B mientras que el cine A está dispuesto a pagar 3.000 por la película mediocre digamos pero el cine B está dispuesto a 4.000 observen lo siguiente observen lo siguiente que es bien importante ninguno de los dos tiene dudas de que esta película es muy valiosa ninguno tiene dudas ¿no? uno ofrece 10.000 el otro ofrece 12.000 ¿no? no es que uno ofrezca 10.000 y el otro ofrece 1.000 ¿no? los dos están de acuerdo que es muy valiosa y los dos están de acuerdo en que esta es una película del montón ¿no? uno paga 3.000 el otro paga 4.000 ¿ok? uno paga 3.000 el otro paga 4.000 supongan costo cero por favor supongan costo cero por lo tanto el tema acá de la maximización del beneficio se reduce a la maximización de las ventas o la maximización del ingreso ¿no? entonces ¿alguien piensa a qué precio se debe vender cada película? ¿alguien tiene una idea? ¿a qué precio se debería vender cada película? a ver vamos a preguntarle a hoy día nadie quiere intervenir a vamos de nuevo con Katerin ¿está Katerin ahí? no hay Katerin Júlder Júlder volvemos contigo ¿qué precios crees tú que se debería vender lo que el viento se llevó y Getting Earth para maximizar el beneficio? ¿qué es todo? ¿qué sí? ¿qué es todo? no hay intervenciones ok, vamos a poner una cantidad arbitraria a ver, 12.000 y 4.000 y vuelvo a preguntar a los que no están a ver, Joel Chacón Joel Chacón bueno, muy bien yo doy por terminado esto nadie quiere participar